Ya no hay mucho que hablar Tengo que josear, yo no puedo parar Siempre supe que algún día se me iba a dar Yo dormía en el auto con la pieza semi-auto Ahora tengo un par de automóviles en mi collar Si no te debo, no me pidas un favor De los guerreros de Dios soy el gladiador Siempre lo tuve, no lo dudes No estaban cuando solo había nubes Ahora cuando sale el sol Quieren darme flores, quieren coro conmigo Como que me extrañan si ni son mis amigos Como que hace tiempo no bajo pa'l barrio Nigga, ni somos del mismo canto Están buscando sonidos Y no he cambiado, aún a ustedes me ven distinto Seguimos vivos, eso es gracias a mis instintos Conmigo se durmieron, el sueño va por el quinto Ya no hay mucho que hablar Tengo que josear, yo no puedo parar Siempre supe que algún día se me iba a dar Yo dormía en el auto con la pieza semi-auto Ahora tengo un par de automóviles en mi collar Si no te debo, no me pidas un favor De los guerreros de Dios soy el gladiador Siempre lo tuve, no lo dudes No estaban cuando solo había nubes Ahora cuando sale el sol Camino minado a un subestimado Iluminati no, pero por Dios iluminado Sin privacidad, pero volamos en privado Antes nunca me invitaban para nada Ahora tengo hasta lista de invitados Yo he gritado a los cielos pidiendo perdón por todos mis pecados Si a veces pierdo las batallas contra mis demonios Nuevamente yo vuelvo y los hago Estudiante de la vida, todos los días aprendemos algo Me siento maestro por todo esto que yo cargo Estoy buscando paz mental Extraño esos días de niño cuando solamente tenía que buscar a guardo Casi ya ni salgo Tengo muchos envidiosos, mejor yo me guardo No es que tenga miedo, pero yo he aprendido Que todo lo que me dicen, todas estas voces en mi cabeza es mejor Hasta ignorarlo y ya no hay que hablar Tengo que josear, yo no puedo parar Siempre supe que algún día se me iba a dar Yo dormía en el auto con las piezas en mi auto Ahora tengo un par de automóviles en mi collar Si no te debo, no me pidas un favor De los guerreros de Dios soy el gladiador Siempre lo tuve, no lo dudes No estaban cuando solo había nubes Ahora cuando sale el sol Hasta el vino Todo está en mi Todo está en mi Gracias por ver el video.